Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo De mi corazón 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 Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Oh Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida En soledad Hago canciones Hago canciones De amor Que nunca olvido Pues sobre nubes De otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enfureciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Se te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Más allá you Oh, oh, oh No lo voy a tever No lo voy a tever Te quitar Lo voy a tever Si te pedí tres deseos No lo voy a tever No me lo voy a tever No lo voy a tever Hasta que me olvides voy a intentarlo, no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a intentarlo, no habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa, y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompe mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, llenar poco a poco el silencio con tu abecedario. Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompen mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y me rompen mil pedazos, continuar mi gran teatro hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Rosarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredonde ceda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana a tarde a noche no hago dieta. Ese amor que alimenta mi fantasía, es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Solo el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, en su vida. Con palabras sencillas, hoy quiero decirte, me gustas de pieza a cabeza, es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mi. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto, Eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuanto me gustas. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire, Me gusta todo de ti, Me gusta todo de ti, Eres única por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto, Eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuanto me gustas. Música 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 Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Que yo a ti te hacía Que yo a ti te hacía Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel O algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado ¿Quién piensas que vas a engañar? ¿Sabes bien que eres mi otra mitad? Olvídate Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrida Entre sus brazos Amazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces me viento A veces de un hilo Y a veces de un siento Hay veces mi vida Te juro que pienso Porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento Porque es tan difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie A veces te juro De veras que siento No darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir Solo es eso Vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Oh, cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces Del viento Marco se ha marchado Para no volver El tren de la mañana Llega ya sin él Es solo un corazón Con alma de metal En esta noche Es que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento, respira Pienso que sigue aquí Ni la distancia No me puede dividir Tus corazones Es un solo latir Quizás si tú Piensas en mí Si a nadie Tú quieres hablar Si tú te escondes Como yo Si huyes de todo Si te vas Pronto a la cama Sin cenar Si aprietas fuerte Contrarte La almohada Y te empiezas a llorar Si tú no sabes Cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario Tu fotografía Con ojos de muchacho Un poco tímido La aprieto Contra el pecho Y me parece que Tú estás aquí Entre inglés y matemáticas Tu padre Sus consejos Que monotonía Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar contigo Te ha dicho Un día Lo comprenderás Quizás Si tú Piensas en mí Con los amigos Te verás Tratando solo De olvidar No es nada fácil La verdad En clase Ya no puedo más Y por las tardes Es peor No tengo ganas De estudiar Por ti Mi pensamiento va Es imposible Dividir así La historia De los dos Por eso Espérame Cariño Mío Conserva La ilusión La soledad Entre los dos Este silencio En mi interior Esa inquietud De ver Pasar Pasar Así La vida Sin tu amor Por eso Espérame Porque Esto no Puede suceder Es imposible Separar Así La historia De los dos La soledad Entre los dos Este silencio En mi interior Esa inquietud De ver Pasar Así La vida Sin tu amor Por eso Espérame Porque Esto no Puede suceder Es imposible Separar Así La vida De los dos La soledad La soledad La soledad La soledad Regálame Tu Tu risa Enseñame A soñar Con solo Una caricia Me pierdo En este mar Regálame 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 Tu estrella La que ilumina Esta noche Llena de paz Y de armonía Y te entregaré Mi Vida Haces Haces que mi cielo Vuelva a tener Ese azul Pintas de colores Mi mañana Solo tú Navego Entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierta Con tu luz Tú Y tú Y tú Enseña Tus heridas Así las curarás Que sepa El mundo entero Que tu voz Guarda un secreto No mencionas Tu nombre Que en el firmamento Se mueren De celos Tus ojos Son destellos Tu gargante Es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener Ese azul Pintas de colores Mi mañana Solo tú Navego Entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y 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 solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Bailando van las ocasiones Bailando van en remolinos El viento El viento las arrastra y lleva Quisiera ser como la luz Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es impurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú Y tú Y tú ¿Dónde andarás ahora? Quizás Estés enamorada Sufriendo porque no te ama Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es impurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte Que no sé por qué Sillas vacías Vasos usados Puertas vencidas Cuartos cerrados Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es impurable? ¿Por qué el dolor es indomable? ¿Por qué es imposible olvidarte? ¿Por qué? No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es impurable? ¿Por qué el dolor es indomable? ¿Por qué? Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué ¿Cómo describí El enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá Y que me entregues todo Quiero calmar toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y sea solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y... Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ay, cómo besa Cómo lo hace Cómo a mí Ella me satisface Ay, cómo juega Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si está cerquita Qué sabrosura Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Atrévete Y Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados Contigo yo no me arrepiento Pegarme a ti Para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios Mordé probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no sé Como los dentes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no sé Como los dentes Bésame Háblame al oído Ven y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Empieza a notar que te tengo Empieza a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empieza a creer que te quiero Y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Empieza a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos ¿Acaso te miento? No es cierto Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes No lo intentes No lo intentes Sé que me mientes Ya no tengo miedo No lo intentes Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Y al mar más profundo Y al mar más profundo Y al saber con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido Bésame el recorrido De mis manos a tu alta Bésame el recorrido 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 Bésame los ojos aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrella Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la gente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que no hay de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame la lluvia que lo logre 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 encontrarán y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad. Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento te confieso que te quiero. Y sin dudarlo ni un momento. Lloro a mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma. Me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a carcajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay, mi vida, no te vayas porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento te confieso que te quiero. La luna es una naranja del color del carmín a medianoche. Descalza atrás la ventana, viendo al madrigal y golfo y canalla. Las motos y el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo ahora y yo? Que intento que el corazón, que es un gran muelle de cero, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. Te necesito, ya ves, odio reconocer que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos. Llama, por favor. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama, por favor. Estoy tan indefensa. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Te necesito, ya ves, odio reconocer que no hay más. Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Desesperada y perdida, mi cuerpo te necesita. Te necesito, llama, por favor. Llama, por favor. Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol ¿Cómo detengo Ese camino de dolor? Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Busaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto Este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Y no volverán Y no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Y seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo No te tengo No ha podido olvidar mi corazón ¿No suena esta noticia? Soñadores que yo amé No te tengo Amén. Amén. ¿Qué haces aquí en el guiñazo, señor? En tantos momentos que la mea que siento sus caricias y su olor está en mi piel cada noche la beso junto a mí la cubría de besos y entre mí el caricias ya no estoy aquí buscando nada de nuevo ya no está se fue tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la ature y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y bueno yo no sé dígale también que solo junto a mí ya puedo res mirar que yo no sé que no hay que no hay que no hay que no hay No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.